Continuamos recorriendo el país muchachos, nos encontramos en Villadalba, Jalisco Venimos a visitar al señor Benito de Tiendas Crisney Ellos son Venta, Mayoreo y Menudeo El día de hoy nos van a lanzar una promoción que va a ser del 1 de febrero al último día de febrero 2023 Son unas sudaderas que es un precio normal, 160 El día de hoy la tienen remate en 100 pesos Pues vamos a verlas y de ahí nos vamos a pasar a todo lo que es vaquero Vaquero, ya que eso nos están pidiendo mucho Y para mí es muy difícil encontrar una tienda vaquera Claro que sí, pasemos, adelante Muy bien, muchas gracias señor Benito, gracias Gracias, pase Bien, 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 bueno muchachos, estamos ubicados en donde señor Benito? Industria 35 305 Villa Hidalgo, Jalisco Ok, esta es la promoción Esta es la promoción, sudadera en gris oscura, gris clara, azul marina De la sudadera viene unitalla y le da chico mediano Gris claro, gris oscuro y azul marino Ok, esta es la que está en promoción Esta es la que está en promoción y hay en existencia mucha Muy bien, viene siendo adidas Viene siendo adidas, nai, gap Lo que hay Muy bien, es unitalla en chico y mediano Le da la talla chico mediano Claro que sí Muy bien, me interesa mucho el tema vaquero Vaquero Sigue, seguimos, seguimos este con la chamarra Que está pegando mucho Nos la siguen todavía pidiendo mucho No, no dejan, no dejan de hacer sus pedidos los clientes Seguimos todavía trabajándola Porque la piden mucho todavía Y trabajamos dama, caballero y niño Bien, precio de niño, dama y caballero Precio de niño Precio de niño de las 6 a la 16 370, 360 mayoreo Ok, hablando de las chamarras ¿Cuántas chamarras tienen que hacer para hacer mayoreo? Para hacer mayoreo son 6 prendas 6 piezas 6 piezas, ya es mayoreo Ok, bien, bien Esta me queda en 3 ¿300 qué? 360 360 mayoreo Ok Ahora, este es caballero Es caballero Sí, viene chica mediana Grande y extra grande ¿Y esta cuánto va? Esta le sale a 420, 390 mayoreo 390 Claro Muy bien Muy bien De ahí me sigue una que es de dama Una de dama Qué bonito el color, eh Bonita de dama Color beige Viene negra, azul y roja Bien, bien, bien ¿Y esta en cuánto vale? Igual que la de caballero 420, 390 mayoreo Muy bien Muy bonita ¿En bordados solamente lo tiene así? ¿Bordado? O acá yo lo veo Sí, solamente así ¿Y este por qué está así? Hicimos unas para un cliente que así las pidió San Luis Potosí Sí Sí, el cliente la pidió Dijo, ocupo cierta cantidad Y pero que digan San Luis Potosí Me parece muy bien Eh, mis amigos están viendo este video Yo quiero que diga Chihuahua ¿Cuántas piezas le tengo que comprar Para que diga Chihuahua, Sinaloa, Baja California? 12 prendas para eso Porque son las 12 que caben en la máquina Ok, 12 ¿Y a cuánto dinero me sube? Le sube nada más 15 pesos ¿15 pesos? 15 pesos le sube Muy bien Me parece muy agradable el precio Seguimos con Oiga, ¿y si son 12 piezas? O sea, niño, dama y caballero Ahí pueden ser las 12 piezas Pueden ser las 12 piezas Pero tiene que ser el mismo dibujo El mismo dibujo Muy bien Sí Muy bien Seguimos con esta Seguimos con la vaquera Sí, con lo que es vaquero Sí Tenemos que la sudadera Igual en la de Grecas Ese es todo el año Se la siguen pidiendo mucho ¿Por qué? Por la marca La marca Y además Además no es muy gruesa Es fresca Es fresca la sudaderita La tenemos a 220 195 mayoreo Muy bien Tiene todos estos diseños Sí, todos estos diseños Lo que es sudadera Lo que es sudadera Sí Y cada ocho días Cambia nuevos Nuevos grabados Sí Si la piden de aquí a 15 días Y ya no la hay Es que llegan nuevos grabados Cada ocho días Cada ocho días Continuamos con lo que es la playera En vaquera Esta playera vaquera La tenemos en dúos Dama y caballero La diferencia de dama Es más corta Y la de caballero Atrás es más larga Sí Hay los dúos Ahorita aprovechen El 14 de febrero Lo estamos Para que aprovechen Todos los clientes 170 pesos El juego completo Ok Las dos Las dos Y aquí si maneja Chico mediana grande Y es unitalla Pero lleva la ventaja Que el algodón Es 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 licra Y viene en piel El algodón Es piel de durazno Me hizo falta Esta vaquera Aria Sí Esa la tenemos A 95 95 Y esta Y esta la tenemos A 125 Cambia mucho la tela Este ya no es algodón ¿Qué es? Este ya es poliéster Ok ¿Ciento? De esta 145 Oiga Este que está aquí ¿Esta Ariad? Que está aquí Sí La camisa Esta playera La playera La playera Esta es igual que la otra Es de Es de 170 170 Bien Y este también 170 Sí Sí Y para que hagan el DUI Aprovechen Hagan Hagan Para la jovencita Para la novia Para la amiga Para la hermana Para que anden juntos Vestidos Ok Oye pero si son dos Ya ve que esta de moda Que es hombre hombre Mujer mujer ¿Cómo usted rollo? Es que aquí La diferencia es Si les muestro La de La de Bueno Voy a mostrar Voy a mostrarla No aquí tengo una Pero si quieres dos de mujer O dos de hombre También puede Claro Se está permitido Se está permitido Ahora Este es más grande Este es más chica Ok Este es dama Y este es caballero Ok Muy bien Y ahí entra la promoción Ahí entra Y de ahí para allá Ya se queda el mismo presión Sí Muy bien Esta es la camisa vaquera Que me ha estado pidiendo Mucho 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 A ver por favor ¿Nos puedes ayudar? Bien Esta es la de rigor Esta es la de rigor Simón Esta es la que usa Los botones Botón de broche Botón de broche ¿Esta cuánto vale? Esta la tenemos a 220 La tenemos a 195 mayoreo ¿Cuántas piezas tienen que ser Para hacer mayoreo? Seis piezas Seis piezas Seis piezas ¿Cuántas tallas tiene? Viene chica, mediana, grande Y extra grande Y extra grande Bien, bien, bien Ahora les vamos a presentar La camisa de grecas Totalmente vaquera ¿Por qué vaquera? Por el botón de broche Si tú ves Con el botón de broche Ya la hace vaquera Es una camisa que tiene mucha aceptación Que se vende mucho La piden mucho Entonces aprovechen Y pidan la camisa Totalmente Viene chica, tallas Viene chica, mediana Grande y extra grande ¿Precio? Precio 220 195 mayoreo Se la van a llevar hoy Muy bien Haga su pedido Este precio que me está dando Me lo va a respetar todo febrero Todo febrero Muy bien Háblenos de esta Esta que está aquí Esta es la famosa camisa charra Igualmente vaquera Si Viene toda bordada en frente Viene bordada todo lo que es aquí En la En la manga Perdón Perdón si no te la di bien Ya perdí la manga En los puños Si Y también la espalda Bueno ¿Qué tal si me la pruebo mejor? Claro Claro que si Luisito Pruébatela con gusto Pues miren Así quedó Ah viejo Mira Tengo cuerpo Mira Muy bonita camisa Y acuérdese Manejamos de 7 a 8 colores Lo que es blanca Negra Mostaza Tinto Ladrillo Ese es color ladrillo Si Azul rey Azul marino Son los colores más básicos Muy bonita camisa Nos ha funcionado mucho A nosotros Nos hacen mucho pedido Sobre todo esa camisa Si Y si de momento piden Y no la tenemos Ténganos paciencia Y en 8 días Se las tenemos Por favor Me gustó Mira Muy bonita camisa De esa la tenemos A 260 220 Mayoreo Bien ¿Cuántos colores tenemos? 6 o 7 colores ¿Cuántos son? De 6 a 7 colores Seguro Si los más básicos Blanca Negra Roja Tinto Este es un color ladrillo Que no sale mucho Y azul rey Azul marino Muy bien Muy bien Bueno Pues aquí ya la tenemos Esta 220 Y esta es la talla L Esa es la talla grande Ok Me gustó Me gustó muchachos Pues aquí me la voy a dejar Si claro Bien 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 Seguimos por favor Continuamos Tenemos Les había mencionado La camisa de grecas Tenemos la camisa De la Burberry De la Burberry Igual En los colores básicos Amarillo Amarillo Negro Blanco Rojo Mostaza Si Igual en la Ariad O La camisa de marca ¿Cuánto vale? La camisa de marca Que viene siendo esta La Burberry La Burberry 195 185 Todos los que digan Que nos vieron en el video Ok Me parece muy bien Muchas gracias Muchas gracias Oiga pero Pantalón vaquero Pantalón vaquero Ahorita tenemos Lo que es el bordado Ya sea en licra O ya sea O ya sea rígido Si Este 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 de cartera O sin cartera Puede pedir el cliente Su pedido lo puede hacer Que digan Yo lo quiero con cartera Con cartera Con cartera Lo va a llevar Lo quiero sin cartera Viene Acuérdese que viene bordada También la oculta La bolsa oculta Si Y o sin cartera Tenemos de los De los dos Si Pero denos los precios Los precios De este lo tenemos A 320 295 Mayoreo Se lo van a hacer Todo el que ve el video Va a hacer su pedido Y Si Ahora voy a mostrar Ahora voy a mostrarles uno Pero que viene con stretch O mucha gente le llama Comfort Precisamente hace rato Hablaba un cliente Cuál es el que es Que es Comfort Esto es Comfort Que estira poquito Eso que estira poquito No es Licra Es Comfort Para que ande gusto Es un pantalón recto vaquero Van a pensar Van a pensar Que es entubado Pero realmente No es entubado Porque La mezclilla Viene con Comfort Ese cuanto me cuesta Ese le cuesta A 299 Por mayoreo 2.85 Por paquete Ahora les muestro El wangler de caballero Bordado Si También lo están pidiendo Mucho Por pieza O por paquete Ese lo están pidiendo Mucho 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 2.55 Por paquete Para que hagan su pedido Aprovechen Por paquete 2.55 La mezclilla De la De primera Toda la mezclilla Es pura De primera También les vamos a presentar El de dama El de dama Con campana O sin campana Puede ser Este Con campana O sin campana Y ese de que talla A que talla lo maneja De la 7 a la 15 De dama De dama Arre Entubado Entubado O recto Bien Que más nos quiere mostrar Le quiero mostrar Enseguida Continuamos Lo que es El pantalón De dama Igual El roto Liso Entubado O acampanado Este lo tenemos Lo tenemos ahorita Promocionándolo A 2.30 Y tenemos el de niño También Desde la talla 2 Hasta la talla 16 En bordado Si Este de este Lo estamos Lo estamos distribuyendo Mucho Por paquete Lo tenemos A 2.20 El de niño Si De la 2 a la 16 Niño y niña Bordados Son muchos Los bordados Todos los bordados Son diferentes Para que hagan su pedido Hagan su pedido Hagan su Su compra Si Todos los clientes Nos están Nos están pidiendo Gracias a Dios Mucho Bien 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 Aquí afuerita Que tenemos Para mostrarlo Vaquero Aquí tenemos Lo vaquero Acá afuera Lo que es La chamarra De caballero Y la chamarra De caballero Y la chamarra De dama De costo 4.20 3.90 Mayoreo O el dúo De playera Que ya lo habíamos visto Si El dúo de playera Dama y caballero Espereme Espereme Esta es nueva Porque no lo tenía Estas playeras Que dice Jalisco San Luis Potosí Esta dice Chihuahua Durango Tamaulipas Sinaloa Y Chihuahua Esto es Como está el rollo Si Tenemos todos También en los estados Nos piden Nos piden Para su estado Que tenga el nombre De su estado Obviamente Verdad Entonces Si alguien es de Tamaulipas Igual nos pide Playera Pero que diga Su estado Por eso es que Tenemos esa playera Por eso es que Nos la piden mucho Costo 95 pesos Si yo quiero Ahí no dice Quintana Roo Si yo quiero que diga Quintana Roo Cuantas playeras Le tengo que comprar Para que me las Puedes tampar así 12 piezas 12 piezas Y le hacemos Su estado Su ciudad Y cuanto me aumenta Le aumenta 15 pesos 15 pesos Me parece muy bien Muy bien Muy bien Algo más Que nos quieran mostrar De toda la tienda Que tenemos De toda la tienda Quiero ofrecerles Todo lo que es De Likra De temporada Si Todo lo que es En deportivo Playera de Likra En En manga larga Manga corta Y sin manga Esta es un del árbol Que están acá arriba Cuanto vale De esta la tenemos A 265 265 265 285 Varea muy poco Realmente Todo lo deportivo La malla La malla Con La malla Ya sea bien pegadita Si En roja Negro O Si O El 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 Chor Con Likra Integrado Cuanto vale este Ya trae el Chor 185 Mayor 185 Si Ya trae su Likra Integrada Pero si el cliente No quiere la Likra También lo tenemos Sin Likra Esta que está acá arriba Cuanto me cuesta Esta es su La sudadera De esa De esa le sale A 285 Buen precio Buen precio Si Y esta BM Y esta BM De esa Es igual Es igual Si es igual Si Bien 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 Si Esta Esta también la tenemos En 285 O la chamarra De 245 Y los pants El pants El pants El jogger 145 145 Bien Y este viene por tallas Chica mediana Grande Y extra grande Hasta la talla 2X Y este Chor que vale Este Chor lo tenemos A 65 65 pesos Si Está muy Muy agradable Playera de Likra Manga larga Manga corta Para que Cuanto me cuesta Esta Para el gimnasio Esta le sale A 130 130 Y de colores Todos los básicos Negra Blanca Azul rey Azul marino Manga larga Manga corta O sin manga Para que se le note Bien acá Para que se le note Lavadero Ah eso Si Bien 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 Seguimos Continuamos Con lo que es La playera Polo La playera Polo La tenemos A 135 Es piqué La tela Es piqué De primera Si porque Pueden conseguir Algo más económico Pero es piqué Que se les pinta Les presenté Ahora Ahí está Todo lo que es En playera piqué Esa viene Chica mediana Grande Y extra grande De esa La tenemos De mayoreo A 135 De todas Las tallas Todo lo que es El pantalón Lo tenemos A 185 165 155 Por paquete Ya tenemos Los paquetes Armados Por colores Para la gente Que pide Por paquetes Ya están Todos los paquetes Aquí armados Y los Levi's El Levi's Lo tenemos A 220 2 10 Se lo van a llevar El día de hoy Todo el que diga Que nos vio en el video A 210 210 210 Llámese 514 511 513 Algunos Tren botón De botón Ahorita No tenemos nada O tenemos Las tallas extras 38 40 42 En stretch Precio 185 Mayoreo Talla extra Hasta la 42 185 Si Y este Tenemos El de Tenemos gabardina Tenemos el de gabardina Igual lo tenemos A 260 Es un pantalón Totalmente rudo Para el trabajo En gabardina Lo tenemos A 260 Muy bien 260 Todos los colores Todos los colores Gabardina 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 lisa Porque este es otro De este de gabardina Igual Desde la 28 Hasta la 36 Y si se fijan No se dan cuenta Este es una gabardina Peinada Es una gabardina Un pantalón Tipo de vestir Oiga Veo este que dice Acá Zaraperos De donde son los Zaraperos Bien Esto que tenemos Aquí Ahora quería mostrarles Que para que se den Cuenta que la gente Nos tiene mucha Confianza Todas estas bolsas Todos son pedidos Son pedidos Que ya cada quien Trae su nombre Próximamente Salen ahorita Si Dios quiere Si Dios quiere Tenemos muchos más Pedidos Y acá de abajo Que no nos estorben Poquito Tenemos igual Muchas Muchas bolsas Con sus pedidos Estamos Estamos esperando Su depósito Para hacer Todos esos envíos Muy bien Muy bien Algo más Que usted nos quiera Decir O que a mí Se me esté pasando Preguntarlo Que no dejen De preguntar Por la playera térmica También la trabajamos ¿Dónde está? La playera térmica Toda la playera térmica Viene en manga larga Y igual se trabaja Es una prenda Que se trabaja Todo el año Por ser playera térmica Oiga que fría Se está haciendo Para el norte Si Todo eso Todas esas personas Piden mucho Para una playera térmica Para tener Para tenerla Debajo de una camisa O de otra prenda ¿Cuánto? Su precio 175 175 Bien, bien, bien ¿Qué hermanos Quiere mostrar? Le quiero mostrar Una playera Que se me hace Bien interesante Porque no la tenemos Ni exhibiendo Échale Ah, cuello UV Cuello UV Algodón Fresquecito Para todos los que tienen Para todas las personas Que viven en tierra Muy caliente Como Sonora Baja California Todas las partes Que es caliente La tenemos A 85 pesos 85 pesos ¿De qué talla? ¿Qué talla? Esta viene chica Mediana Grande Y extra grande Muy bien Don Benito ¿Algo más que nos quiera mostrar? Pues con eso terminamos Les damos las gracias A todos los clientes Que nos han seguido Que nos tienen confianza Que han depositado Su confianza en nosotros Muy bien Gracias, saludos Para todas las personas Que nos ven Si alguien quiere venir A verlo Claro que sí Aquí los esperamos Es Industria 415 315 Perdón No se preocupe Industrias 315 315 Ok Muy bien hermano Muchas gracias Gracias Luisito Seamos agradecidos Que nos sigas visitando Hasta luego Hasta luego